el elefante ha regresado por lucro de opinión de cristina plazas mientras el presidente petro disfruta de su paseo familiar en parís en colombia el periodista ricardo calderón ha vuelto a herir al mandatario a revelar la corrupción que involucra a sus colaboradores más cercanos este escándalo no recuerda una verdad incómoda el elefante ha regresado a una casa en la riña y esta vez es aún más grande que el del proceso 8000 muchos señores de petro hablan de traición pero la realidad es que estos hechos no ocurrieron a espaldas del presidente hasta ahora lo que se ha conocido demuestra que la compra de conciencias ha sido una política de gobierno y que la parte de medidas efectivas para combatir la corrupción evidencia una tolerancia hacia ella es imposible que petro no supiera de este entramado corrupto especialmente considerando que el secretario general director del david en ese entonces era el orquestador todos sabemos que este cargo es el más cercano al presidente no sólo por la proximidad física de las oficinas sino porque actúa como la torre de control del gobierno transmitiendo toda la información relevante creer que su secretario general su consejera para las regiones y los ministros que dependía directamente de él actuaron sin su conocimiento es además de que no imbécil en ningún gobierno los funcionarios actúan en solitario para aprobar proyectos en el congreso los medios ya bien informados sobre la mermelada repartida a los miembros de los partidos no sólo en la un gran sino en varias entidades si el presidente hubiera estado en ese acuerdo había actuado pero nunca lo hizo desde su campaña petro mostró claramente que el fin que es difícil para los medios su alianza con los políticos más corruptos implicaba el uso de todos los mecanismos tradicionales desde la financiación ilegal hasta la comprueba lo cierto es que todos los miembros del primer anillo del presidente están envueltos en hechos de corrupción de gran magnitud y petro en lugar de tomar acciones los pregüen los escándalos de laura sarabia en lugar de rehabilitar la nana consolidada ricardo rae implicado en irregularidades durante la campaña y en la compra de un apartamento con conflicto de interés continuo en ecopetrol la agencia nacional de tierras está salpicada por irregularidades en la compra por predios de 17 mil millones de pesos si este es su proyecto bandera dónde está el seguimiento para evitar estas conductas además está el escándalo de nicolás petro quien inicialmente afirmó que el presidente sabía todo pero se detractó luego de una reunión que se estudiaron ni que decir que los búltiples problemas legales de la hermana incluidos el parto de la picota que demuestran que petro otorgó poder a sus familiares a sabiendas de su historia autónoma peor aún los catalanes estrategas de la campaña con un historial cuestionable que están haciendo fiesta con la contratación pública y el mandatario se ha hecho de la vista gorda y aún más los favores otorgados a un fiestrales financiador de la campaña incluido el apoyo para que pedro flores y su cuota en el pacto histórico fuera elegido presidente de la comisión sexta del senado que todo ha sido a sus espaldas mamona el perdón del 20 de julio resulta vacío si no se acompaña de medidas concretas para erradicar la corrupción como confiar en pet y que crea una embajada para comprar el silencio armando benetti sus decisiones lo convierten en cómplice de un sistema que prometió cambiar pero que sólo ha perpetuado definitivamente el mayor opositor del presidente petro es el otro la senada al feto o será que aquel parlamentario da sólo una farsa para llegar al poder adenda 1 quien interpreta la ley para favorecer a bandidos es indigno de ocupar un cargo como el de fiscal general la señora camargo debería ser declarada inexistente pero claro estamos en el país donde todo pasa y nada pasa los grupos al margen de la ley nos están ganando la partida ya que son ellos los que subieron al poder adenda 2 el pacto histórico cree que los policías no tienen derechos dependen a los criminales que intentaron quemar los miembros descalifican a quienes actuaron de forma mexicana inmediata y proporcional para protegerse